Buenos días, os traigo este aparato curioso y antiguo, puesto que la patente es del año 1886, siglo XIX. Es un cascahuevos. Aquí se introducía el huevo y con las tenazas se hacía la función para cascarlo. Simplemente es lo que os quería enseñar. Espero os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ore Calle.